Gambeteros, ahora mismo se están jugando los partidos de Champions del día, pero aquí les tenemos las noticias que tienen que saber para disfrutar de los juegos bien informados. Y recuerden que el mejor resumen de lo que pasó durante estos duelos lo tendrán en Gambemios. Arranquemos con buenas noticias para Xavi. El día de ayer se contaba que había dudas por el regreso de Koundé en el Clásico. Ya era claro que no se presentaría en Champions, pero ahora el diario Sport da unas increíbles noticias para los culés, pero en especial para Xavi. El francés está esforzando para recuperarse más rápido de lo esperado de su lesión del bíceps femoral. Y todo parece indicar que sí llegará al partido contra el Madrid y jugaría como lateral derecho. Esto según la fuente mencionada. Koundé quiere jugar. ¿Logrará estar a tiempo? Esperemos que sí. Verlo en un Clásico sería increíble. Comencemos esta sección hablando de Neymar, pues el jugador del PSG se ha metido en el negocio de los videojuegos. Neymar tiene un acuerdo millonario con el juego Mech Arena. Tendrá su propio piloto, claro, para eso con un contrato que le dejará unos cuantos milloncitos. Neymar aprovecha su imagen bastante bien. Si seguimos hablando del PSG, nos toca hablar de Messi, quien de acuerdo a la revista 442 es el mejor futbolista de todos los tiempos. Ey, 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 gabeteros, tranquilos, tranquilos. Ya sé que algunos dirán que nosotros somos los Messi-Livers, pero nosotros no tenemos relación alguna con 442. Aquí solo les traemos esa información que causó bastante revuelo. Y sí, sabemos que este titular es bastante controversial. Para muchos es Cristiano, Pelé, Zidane, Cruyff o Maradona. Pero este medio declaró que Leo es el mejor por la influencia que dejó en su era en particular. Los que más recuerdos dejaron y los que más asombraron con sus logros. Pero ya saben, para nosotros lo importante son ustedes. ¿Qué opinan de este ranking? En otras noticias, el PSG quiere robarse a Militao. Así como lo escuchan, al que Leifi ya estaría haciendo los contactos con el jugador para llevárselo en verano. Sin embargo, Florentino no quiere que esto suceda, por lo que ya se está trabajando en su renovación de 2025 a 2028. Claro, con una cláusula de mil millones de euros anti-PSG. ¿Renovará o París logrará su cometido? ¿Recuerdan que se hablaba de que Haaland no tenía cláusula de salida y hasta Guardiola habló al respecto? Bueno, la supuesta cláusula que negó Guardiola se refería específicamente al Real Madrid. Explicó que no había una cláusula especial, pero según The Athletic sí existe cláusula. Aunque como dijo Pep, no es exclusiva para ningún equipo, solo excluye a los equipos de la Premier. Déjenme les explico. Según esta información, la cláusula de Haaland, si se activa en 2024, es de una salida por 200 millones de euros más comisiones para el padre y agentes. Y cada año después del 24 se irá reduciendo. La cláusula solo dice que ningún equipo de la Premier puede fichar a Haaland, pero sí clubes como el Bayern, Barcelona, PSG y claro el Madrid, pero no como comprador exclusivo. Pero para eso falta mucho, gambeteros. Por ahora disfrutemos de Haaland en la Premier. Cambeteros, hace un par de semanas les dijimos que el tema de la salida de Mbappé ya nos tiene hartos. Pero hoy ha salido nueva información y es el mismísimo Fabrizio Romano quien reveló que Kylian está furioso, harto y se quiere ir. Vamos por partes que la historia está sabrosa. Esta noticia dice que Kylian está harto del PSG, pues no le han cumplido nada de lo prometido en su renovación. No trajeron los fichajes que supuestamente quería. Neymar está brillando más que él. Lo tienen jugando en una posición que no es cómoda para el jugador y esto él mismo lo declaró. Le prometieron ser la estrella más brillante del firmamento. Él manda más del equipo y eso no ha sucedido. Además de Fabrizio Romano, otras fuentes claras de la noticia son RMC y marca. Luce complicadísimo que Mbappé pueda salir pronto de la jaula de oro que él mismo construyó. Ahora a ver qué equipo suelta los millones que vale por un jugador que se ha llenado de drama en su entorno. ¿Ustedes creen que se mueva o solo sigue siendo un capítulo más de la novela más dramática y hartante de fútbol? Esto es lo que se ha estado moviendo en distintos medios desde hace un par de semanas y ya habría pedido su salida este mismo enero. Pero Fabrizio dejó claro que el PSG no tiene intenciones de dejarlo ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!